Posa y lesva Posa y lesva Pisteando, grifiando y cantando este rap Del 821 que te va a locar Tumbar, drogar, pensar, forjar Por toda la pincha malandra ciudad Así es, truestar Me formo en la fila con la placa atrás Para que te guaches lo que va a empezar Y en mis calles a sonar Motitas, rolitas, morritas, bonitas Locotes, hay que alucinar Alucinar, alucinar Pura roca, pura coca Y una motita, vengase pa' acá Sigo en mi vicio, la lleno macizo Para que te prendas y vayas por más Regresamos pa' mover todas las cabezas En todos los barrios, ya sabes, poniendo violencia Con esta pinche música que salga la verga Que se peine tu jefa, que se peine tu vieja Diles que se duerman, no diles que se mueran Esto es demoniaco, esto es la pura crema No hay enemigos, ya se acabaron Unos los mataron, otros ya se sordían Porque saben quién llegó, saben quién llegó Los del barrio de los menos, su colonia poderó Hasta el día que me metan un plomazo Van a estar celebrando a los que no le madran Mientras tanto siguen con la merga adentro Yo sigo bien contento, es puro pedo que soy muerto Ya no soy cuerda, mi mente no recuerda Un beso a las perras que me recuerdan Y este pedo va a sonar, este pedo va a sonar Underside, Underside, el sueño de la ciudad Chiqui, chiqui, chiquira, chiqui, chiqui, chiquira Underside, Underside, el sueño de la ciudad No paro pa' na', ya te las da' Cámara, camarada, vengo directo de varios defectos Con toda mi encicadillando mi rap O la verás, puro animal, criminal, sin igual, ilegal Como la marihuana, yo como quiera, quiero lo que era En las aceras, sin fe, en la pinche cartera La muerte me espera, y como quiera le salgo pa' afuera Dime que presumes, te diré que carece Aquí en Regiolanda si te desaparece Y sigue la burra, sigo conmigo, te digo, le sigo Prendido, encendido, sentido como un puto pinche bandido Pero siempre el tiro de pa' tus amigos Y los enemigos, en eso me inspiro Jalando el aire con estos pulmones Haciendo canciones en los micrófones Disparo renglones pa' los hocicones Y todos los pinches rápedos imbéciles Dicen que soy chicano Les pongo la muestra en la calle Porque mis ritmas no son en vano Regio Montano, mexicano Ni muy muy, ni tanta Ni muy muy, ni tan-tan-tan-tan Ni muy muy, ni tan-tan Ni muy muy muy, ni tan-tan-tan-tan Hora carnales, venimos, seguimos cantando Las rolas pa' todos los locos del barrio Las cosas me pasan a dar, yo me pongo borracho La vida menos que me engacho Tristame, fumo otro gallo Pa' cantar, yo no batallo Al sin soncle te lo ensayo Me levanto más temprano que el pinche gallo Más rapa y luz que un pinche rayo Soy siri guayo, siempre me rayo Yo no batallo, órale gallo Problemas solucionando, multiplicando Ando barreando, ando rapeando Saben con la hunder, ando rifando Soy el volado, bien alucinado Tilos de gente, el malvado Les digo en el barrio, sacando y forjando Por generación, chican o bro Loca la canción Chega carnal, te quedas, te vas Pásame el gallo, ahora no ensayo Sigo cantando, ando rapeando Con el Antoine, pinche door el pollo Ando rapeando, soy el volado, bien alucinado Estilos de gente, el malvado Les digo en el barrio, sacando y forjando Y explichen que esto es improvisado Ahora carnales, ando loqueado Bien marihuana, bien emborrachado Ahora carnales, seguimos cantando Pa' todos los rocos De aquí, del pinche barrio Y esto fue improvisado, carnal Esto no es malo que sale Y doy el marihuana, carnal Nosotros somos la Underside, carnal Saben Dilo Underside Pinches insulten los pela la verga Dilo Underside, yo ando carnal There's nothing in the wind El marihuana, el marihuana, el marihuana, el peli Dilo Underside, carnal Tenemos que быть